Como todos los años, estamos en la preparación de este día tan esperado por los chicos. Un día de misterio, de aquellos que envuelven justamente la visita al niño Jesús, nacido en Belén, guiado por una estrella y dejándole los tres regalos que justamente dan a conocer a quién van a adorar. El oro, el incienso y la mirra. Nosotros no, estos reyes magos que salimos yo acompañándolos para el fin de semana que justamente cae domingo, tienen sus cositas para entregar. Tienen sus cositas para entregar, pero yo creo que la mayor parte de los chicos lo que espera es verlos, espera verlos. Día de reyes, hay una caminata como siempre, tratamos de hacerlo cumpliendo un horario que yo siempre digo a la gente, uno da un horario pero es estimativo porque a veces puede pasar algo en algún lugar que se atrasan porque hay muchos más chicos, en otros por ahí se acorta un poquito. Entonces yo voy a dar horarios estimativos justamente para que sepan en los centros que estamos recorriendo, son barrios y finalizando en San Pablo, en la parroquia de la conversión de San Pablo. Te voy a dar el recorrido. Horario promedio, vamos a estar en Barrio Triángulo a las 20.15 aproximadamente. Uno avisa al barrio que se prepare. Barrio Balaco, 20.30. Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, 21. Barrio Malvinas, 21.40. Barrio San Martín, 22. Capilla San José, 22.40. Capilla Nuestra Señora de Itatí, 23. Capilla Nuestra Señora de Luján, 23.40. Y Parroquia San Pablo a las 0 horas o las 12.24 de la noche. Son horarios, bueno, que uno dice, vuelvo a repetirlo, ¿no? Estimativos. Tratamos de que llegando a San Pablo aproximadamente sean las 12 de la noche. Y recorriendo los distintos barrios, como ves, es un recorrido largo que se hace con la seguidilla de todos los chicos que van atrás de los reyes, con los que pueden los autos. Hay chicos que han recorrido. Yo me acuerdo en los años que lo venimos haciendo, algunos caminando. Caminando iban al lado mío, que en ese momento yo podía, con 20 años menos, así que imagínate, iba hacía todo el recorrido caminando. Y estaban todos pegados al lado mío, desde el lugar donde se salía hasta la llegada. Y bueno, lo que siempre digo, fíjate vos cómo van cambiando los tiempos. Yo recuerdo que nosotros en casa tendríamos 8, 9 años y esperábamos los reyes, sino un poquito más, era la expectativa de salir a ver si los encontramos, si los veíamos. Y misteriosamente cuando ya uno dejaba el pastito, llegaba el agüita, sentíamos un ruido salió y ya estaban los regalitos de los reyes magos. Y nunca los pudimos ver, nunca los pudimos ver. Y hasta con la imaginación que uno tiene, voy a contar una anécdota para que la gente se alegre. Porque un día estábamos a la expectativa y mi hermano siempre fue más gordito que yo, chiquitito. Y en la pieza que teníamos, que mis padres nos habían hecho, había una ventanita que era muy chiquita. Era muy chiquita. Y resulta que, claro, no podíamos dormir con mi hermano, tratando de encontrar y ver a los reyes magos. Nosotros sentimos un ruido y con el apuro que teníamos por salir, mi hermano salió y se quedó atrancado en la ventana. Así que empezaron los gritos para llamar a mis papás que los sacaran para poder agarrar los regalos, ¿no? Ese era el entusiasmo que uno tenía por justamente esta vivencia que es una vivencia, ya te digo, de misterio. De misterio porque justamente lo que se recuerda durante todo este tiempo es lo que da origen a la Navidad y a nuestra fe.